Hola amigos, en este video les enseñaré cómo hacer esto de entretenidos servilleteros para Halloween. Comencemos. Materiales. Tabla de cortar, goma eva, cartulina, sticker de goma eva, opcional, regla, tubo de cartón, tijeras y cúter, lápices, encendedor y scotch, cinta de tela, pegamento en barra, silicona caliente y barras. En la cartulina, cortar una tira de 1.5 centímetros. El largo dependerá del ancho del tubo. En mi caso fue de 14 centímetros. Enrollar la tira en el tubo y pegarla con scotch. Esto nos servirá de guía para que nos quede todo parejo. Marcar el tubo y recortarlo. Luego, cortar 65 centímetros de cinta. Quemar un extremo para que no se deshilache, colocar un punto de silicona y comenzar a embarrilar nuestro anillo de cartón. Cuando tengamos nuestro anillo de cartón totalmente forrado, cortar el sobrante, quemar el otro extremo y fijar con un punto de silicona. Hacer un molde en papel y traspasarlo a la goma eva, aproximadamente de 2 por 3 centímetros y recortarlo. Pegar la figura de goma eva en una cartulina negra y recortarla. Agregar los últimos detalles con plumón permanente. Pegar la figura sobre el anillo de cartón con silicona y listo. Tenemos una linda idea para decorar nuestras servilletas en Halloween.